todos los años durante el mes de marzo celebramos el mes nacional de la nutrición el lema de este año es come bien bocado a bocado este lema apoya la filosofía de que cada bocado y cada paso que tomas hacia una mejor alimentación te encamina hacia una mejor salud una buena alimentación no tiene que ser restrictiva ni abrumadora no tienes que cambiar tu alimentación por completo en un día pequeñas metas y cambios que trabajas hoy tienen un efecto acumulativo a largo plazo celebra cada logro y disfruta cada bocado de nutrición como parte de un estilo de vida saludable acompáñanos a celebrar el mes nacional de la nutrición aquí te compartimos las diferentes actividades en las que puedes participar te esperamos